Bueno, gracias por venir a nuestra sesión de hoy en la tarde. Tenemos un invitado oficial, Leonardo Martín, que es licenciado en Estudios Internacionales de la Universidad Orte, de Uruguay, la universidad privada más grande de Uruguay, y un máster de Historia de la Universidad de Montevideo. Es profesor de varias asignaturas vinculadas con la Historia, la Política de la Sociedad, Comunicación, Diseño, la Facultad de Administración y Ciencias Sociales. Asimismo, participa con frecuencia en diferentes tribunales de estésis, tutor en proyectos finales de literatura, de estudios internacionales. Es edict departamental de Montevideo. Es convencional, nacional y departamental por el Partido Colorado, o sea, también tiene información. Disculpe, por todo. Sí, sí. También asesor político y parlamentario, con larga trayectoria en diferentes campañas. Asesor del presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay en el año 2000. Y ha participado como productor, paralista y columnista en diferentes programas de políticos de televisión y radio. Y además fue director general y columnista de la revista digital Letras Internacionales de la Universidad ONU de Uruguay. Leonardo viene hoy a hablarnos un poco de un tema que sigue teniendo actualidad a pesar del fracaso del modelo cubano y de la copia del modelo cubano en Venezuela hoy en día. Todavía se debate fuertemente a nivel internacional sobre una aparente dicotomía entre la posibilidad de tener una sociedad igualitaria o razonablemente igualitaria, que tenga además completa libertad. y durante muchos años se presentaba esto como una dicotomía o tiene una cosa o se tiene la otra. Y él nos va a hablar hoy precisamente sobre la aplicación de un modelo que ha logrado, según su opinión, ambas cosas en Uruguay. Y específicamente siguiendo un modelo político que se llama el modelo vallista, según el presidente Valle. Es una familia, además. Sí, es una referencia, voy a decir. Más de un presidente vallista. Más de 130 años de historia. Pero bueno. Entonces, le paso la palabra a nuestro enfoque. Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá. Un placer, agradezco muchísimo la invitación. Bueno, ahora el vínculo de Sebastián y el doctor Duani que tan amablemente me han invitado a compartir estas reflexiones vinculadas a esta cuestión que bien señalaba Sebastián que es la aparente dicotomía entre libertad e igualdad o entre libertades individuales y una sociedad igualitaria con una intervención del Estado en la parte económica muy importante. Y a partir de eso y un poco comentando la presentación que le hacía efectivamente yo tengo un rol o una actividad académica y además tengo una actividad partidaria justamente en el partido que en su momento lideró Valle y Ordoña. Así que lo hago desde la convicción ideológica y también de la reflexión académica. La presentación tiene poco eso. Bueno, como hice una pequeña cuestión para ir guiando un poquito la presentación así que quería arrancar por esto que me parece interesante. Quizás todos conozcan al doctor Julio María Zaguinetti que fue presidente de Uruguay entre el año 85 y 90 y luego entre el 95 y el 2000. Pero también desarrolló una actividad periodística muy proficua. Y él fue periodista y trabajó muchísimos años en el diario Acción de Uruguay. El diario Acción era propiedad de otro valle, del expresidente Luis Valle Verdes y que fue el heredero de ese primer modelo vallista que luego vamos a comentar. Él fue corresponsal del diario Acción en Cuba el 28 de julio de 1959. Esto es una frase que traje de un libro de reciente publicación en donde Zaguinetti hace una recopilación de varios artículos divididos por temas. Y él, luego de estar dos o tres días allí, esto coincide, ustedes lo saben mejor que yo, coincide con la renuncia del presidente Urrutia en Cuba en los primeros meses de la Revolución en donde todavía no estaba claro qué orientación ideológica y qué tipo de gobierno iba a establecerse. Y a partir de la Revolución decía, bueno, hay que esperar a ver cómo se resuelve esta revolución bien intencionada y bien planteada ideológicamente. Cuando, con el tiempo, la oposición inevitable nazca y la reestructuración democrática impongan a los gobernantes las alimentaciones que siempre imponen. Yo traje esta frase como disparador justamente para establecer esa dicotomía. Zaguinetti que va en el 59 como un convencido vallista a ver un proceso revolucionario que se inicia y que apuesta a la igualdad y que apuesta en un país tan querido, pero Uruguay además, con un vínculo histórico. En la época en que Valle de Ordóñez hacía las primeras armas políticas en Uruguay, José Martí era cónsul de Uruguay en Naciones Unidas, era representante de Uruguay, perdón, en las Naciones Unidas. Quiere decir que el vínculo político, ideológico entre Cuba y Uruguay es de larga data. Zaguinetti veía en esa revolución, que la veía bien intencionada y planteada ideológicamente, veía una posibilidad, desconfiaba así ya del rumbo que iba tomando en esos días de la renuncia de Uruguay, etc. Pero Zaguinetti es un fiel representante de aquel vallismo, ya en el 59 y entonces decía, bueno, esto es posible, o sea, un modelo democrático y una revolución que apuesta a la igualdad es posible. Así que eso como disparado. De todo lo que vamos a conversar ahora. Una breve presentación para conocer al personaje. José Valle Ordóñez nació el 21 de mayo de 1856, fue hijo del expresidente destacado militar Lorenzo Valle, que tuvo que enfrentar una primera revolución en el año 1872. Su sobrino, este que mencioné recién, Luis Valle Berre, fue presidente entre el 47 y el 50, y luego presidente e integrante del Consejo Nacional de Gobierno en los años siguientes. Esto es debido a un cambio de sistema de gobierno que hubo en Uruguay, se pasó de un presidencialismo a un colegiado en esos años, y por eso Luis Valle Berre fue presidente primero y luego integrante del Consejo de Gobierno. Los hijos de él, César y Lorenzo Valle, se destacaron desde el día y estuvieron incluso enfrentados, fueron dos sectores diferentes, enfrentados a su primo Luis Valle. Y por último, el doctor Jorge Valle Ibañez, que también debe ser una referencia, conocido por todos aquí, que fue presidente entre el 2000 y el 2005. Esa es un poco la dinastía de los Valle, una dinastía democrática. También esto es una curiosidad seguramente del Uruguay, cuando las familias pasan 130 años de historia de la historia de un país vinculadas al poder, uno suele asociarlo con dinastías políticas autoritarias o con cuestiones más notorias o más comunes en América Latina, sin embargo, en Uruguay hay efectivamente una dinastía, pero una dinastía democrática, que bueno, vamos a ver si continúa o no, pero por lo menos está desde 1872 hasta el 2005, siempre vinculada al poder y durante mucho tiempo siendo el sector mayoritario del partido de gobierno. La vida política de Valle Ibañez, también un pequeño resumen, porque además del ejercicio de la presidencia, Valle Ibañez estableció en Uruguay muchos elementos que hoy son determinantes para entender la democracia, el tipo de democracia política que se estableció en Uruguay en aquel tiempo, y que hoy funciona hasta ahora, inicia su lucha política contra una dictadura, una dictadura de finales del siglo XIX, conocida en la historiografía uruguaya como el militarismo, liderada por estos dos militares, la Torre y Santos. Luego funda, y por eso lo pongo como vida política, la fundación de un diario como vida política. Valle Ibañez fue en Uruguay quien primero utilizó la prensa, la prensa escrita en este caso, obviamente por la época en la que vivimos, luego integrantes de su familia, Luis Valle, por ejemplo, también fundó su propio diario, como mencioné recién, el diario Acción, y utilizó la radio como principal herramienta de difusión del mensaje político. El 16 de junio de 1886, entonces, Valle Ibañez funda el diario El Día, que se convirtió en una herramienta política a partir de la cual él inició los más grandes debates políticos de la época. Ahora, más tarde voy a hacer una pequeña mención concreta a ese asunto. En su momento, los diarios más conservadores, más vinculados a la clase, al patriciado uruguayo, más vinculados al Partido Nacional en aquel momento, criticaban al diario El Día, decían, peyorativamente le llamaban el diario del vintén, porque efectivamente Valle Ibañez puso ese diario a la mitad de precio que el resto para justamente masificar su tirada y que se volviera efectivamente un medio de difusión del mensaje político. La prensa en Uruguay, yo no tengo claro, obviamente no conozco todos los países de América Latina, pero tengo claro que en Uruguay es particularmente común que la prensa esté siempre, o por lo menos hasta el año 85, esté siempre vinculada a los partidos políticos. La prensa escrita uruguaya fue siempre prensa política. Cada sector, cada partido, cada fracción de un partido tenía su propio diario y a partir de allí se generaba la polémica entre los diferentes diarios. Su primer cargo político fue el de jefe político de Minas, un cargo que a finales del siglo XIX englobaba la administración regional con la justicia regional, es decir, una especie de caudillo que el presidente de turno nombraba para hacerse cargo de la administración y de la justicia en determinado departamento. Hoy ese departamento no existe, se llama La Valleja. Luego fue diputado electo por Salto. Y luego yo lo puse aquí como organización del partido. En 1892, el Valle de los Reyes propone, aún siendo un joven político, no estando todavía en los primeros planos de la vida política, propone para su partido, para el Partido Colorado, una organización política diferente. Como seguramente todos sepan, en América Latina las modernizaciones, las construcciones de los estados desde principios del siglo XIX hasta finales del siglo XIX fueron a partir en general de repúblicas oligárquicas y con gente vinculada al poder, grupos muy pequeños vinculados a las ciudades, a los centros principales de poder. El sufragio universal no se generalizó en América Latina hasta entrado en el siglo XX y mucho menos en el siglo XIX. Los partidos estaban organizados desde siempre, por la poca participación, como digo, en las elecciones y por la propia organización de los partidos, de arriba hacia abajo. Valle de los Reyes propone en 1892 una organización distinta, de abajo hacia arriba, que luego terminará permeando en el resto de los partidos políticos del Uruguay. De hecho hoy, hoy en día, la organización de todos los partidos políticos, incluso del Frente Amplio, que es quien gobierna desde hace 12 o 13 años, tiene como base esta organización política. Una organización que se construye desde la base en cada pueblo, en cada región, con clubes o con agrupamientos seccionales, departamentales, según la organización geográfica que se tenga. Luego eso sube a una cuestión más departamental, luego eso confluye en una gran convención nacional que designa un comité representativo, pero que es esa gran convención que se construye a partir de la representación de cada punto del país, con sus delegados, es la que construye la línea partidaria. El comité, que luego ejecutivo, solo puede operativizar las acciones que la convención le manda. Todavía hoy funciona la política, los partidos políticos uruguayos todavía hoy funcionan así, a partir de esta organización que viene de muy, muy lejos, como verán, en 1892. Por eso es que yo voy a, a lo largo de la charla, voy a siempre destacar el papel de pionero que tiene el vallismo en Uruguay y en alguna medida en América Latina. Bueno, participan en algunas otras revoluciones, ustedes saben que el siglo XIX es un siglo de afirmación de los estados nacionales y de la autoridad formal versus la autoridad de hecho. En Uruguay en particular, la autoridad del Estado no se afianza hasta finales del siglo XIX. Será justamente Valle de Ordóñez quien encabece ese movimiento que finalmente termina con el fenómeno de caudillaje y de la dicotomía entre el poder formal y el poder fáctico. Se enfrenta al gobierno de Diarte Borda, que es un gobierno de su partido, y asume la primera presidencia el 1 de marzo de 1903. Esta es, entonces, su primera presidencia, tendrá dos. En su primera presidencia tiene que enfrentar, como decíamos, el conflicto definitivo para afianzar y afirmar la movilización del Estado, que es la revolución de 1904. Todo un tema en sí mismo, pero que no se excede notoriamente, un tema apasionante, por cierto. Pero se enfrenta al liderazgo de Aparicio Sarabia, en aquel tiempo, que era el líder del partido blanco, del partido nacional, con características que luego quedan absolutamente marcadas en la vida política del país, un enfrentamiento o una dicotomía entre el campo y la ciudad, entre un partido colorado que representa más al liberalismo y a las ideas europeas, y a la cuestión internacional, una visión mucho más internacionalista, mucho más cercana, por ejemplo, a aquellos primeros años del siglo XX en Estados Unidos, en su política panamericanista, y deja al partido nacional vinculado al campo, a lo tradicional, a lo católico, a lo más conservador, vinculado más al americanismo de aquellos años, y bueno, se va dando una vieja dicotomía, que curiosamente también, y por eso vuelvo a insistir en la cuestión del pionero, del vallismo y la presencia tan fuerte, uno a veces discute cosas desde hace 100 años y dice, bueno, pero ¿qué pueden tener que ver ahora? Y bueno, no creo que ninguno siga de cerca a las noticias de Uruguay, pero hace pocos días hubo unos enfrentamientos, unas movilizaciones, que naceron justamente en los movimientos rurales, y que se enfrentan al gobierno de turno, hoy el Frente Amplio, desde una protesta al estilo de la protesta de 1904. Por supuesto, ya mucho más moderno, no estamos hablando de revoluciones, ni de cuestionamientos al poder, ni mucho menos, pero esa diferencia, esa distancia entre el campo y la ciudad quedó presente en esta revolución. Encabeza esa revolución, la gana y establece definitivamente el poder del Estado, dado la centralidad del poder del Estado. Esa es, nosotros en la historiografía uruguaya lo tenemos muy marcado, la revolución del IV marca el fin del siglo XIX, el fin del caudillaje, de los dos Estados, de la dicotomía entre civilización y barbarie, esa cuestión que populariza Sarmiento, y luego se pasa desde esa revolución en adelante a un Estado moderno que afianza, como digo, el modelo que brevemente les quería presentar. Bueno, en el intermedio de las dos presidencias, viaja, su primera presidencia entonces va de 1903 a 1907, la primera presidencia prácticamente está contaminada o dominada por esta cuestión de la revolución, de la guerra de 1904, viaja a Europa durante los cuatro años de su intermedio entre presidencias, allí se nutre de algunas ideas que luego tratará de aplicar en su segunda presidencia que empieza el primero de marzo de 1911, que va entre 1911 y 1915. Y luego, lo dejé allí en esta sección para ampliarlo un poquito más adelante, los apuntes del 4 de marzo de 1913 que serán su mayor lucha política en toda, probablemente, su mayor lucha política de toda su vida que es la necesidad de implantar en Uruguay un sistema colegiado de gobierno que luego vendrá más adelante, en el entendido de terminar o de vacunar o de prevenir al Uruguay de los personalismos en el poder. Un hombre, y esto es una cosa que yo siempre quiero destacar, él en este momento, sin duda, era el hombre más poderoso del país desde el punto de vista político, hipoteca gran parte de ese capital político para diluir su poder. Es un dato que me parece relevante. Es decir, se enfrenta a toda la sociedad o a gran parte de la sociedad para diluir el poder que él mismo tenía. Y esto siempre haciendo el paralelismo, como tú decías al principio, Sebastián, con la referencia cubana, todo lo contrario, en todo caso, es lo que pasó en aquella revolución. Hay alguien que utiliza ese enorme poder para prolongarse. Y una cosa que se generaliza en América Latina a lo largo del siglo XX, en distintos periodos, bueno, esto me parece relevante. Y ahora hago algún comentario mayor. Aquí están, entonces, algunos datos que los puse allí como guía, la lucha por el colegiado, que son esos apuntes, con la presidencia de Feliciano Viera en 1915, con una asamblea constituyente en 1916, con lo que se conoce en la historia de la Uruguaya como el alto de Viera, bueno, estos fueron los pasos que yo se los dejo allí como guía. No quiero ampliar esto porque sería todo un tema en sí mismo, la lucha por el colegiado, que como les decía, Valle Villordáñez se emprende y que termina con una fórmula negociada con la constitución de 1917, 25 de noviembre de 1917, y en donde se va a un sistema de gobierno mixto, en donde existe un presidente que básicamente hace en términos europeos la función de jefe de Estado y se genera un Consejo Nacional de Administración que hace las veces de una jefatura de gobierno, digamos, para ponerlo en el modelo europeo. Ese es el consenso al que se llega, un modelo consensuado. No se logra el colegiado, que sí se logra más adelante, el colegiado pleno, pero de alguna manera se logra esa negociación. Yo me puse a pensar, digo, bueno, ¿cómo tendría que definir al vallismo o a Valle y Ordóñez? Yo ahora la obra política de Valle y Ordóñez, estas definiciones son siempre difíciles de hacer, sobre todo en una obra modernizadora de este tipo. Bueno, yo diría que es el fundador de una época, claramente, funda una época en Uruguay, desde la Revolución hasta una vida política que trasciende sus presidencias, como vimos, que se traduce en la eleccional en la prensa, en la eleccional en el partido, en sus propias presidencias, y que se prolonga a partir de su presidencia. Fíjense que Valle y Ordóñez sale formalmente del poder en 1915, de su segunda presidencia, y hasta el día de su muerte, en octubre del 29, sigue siendo la figura relevante. Y yo diría que es eso, una rara mezcla de liberalismo político e intervencionismo económico, con una profunda preocupación por el respeto a la institución y la conducta moral laica y la protección de los más débiles. Eso tiene que ver, creo, con la inquietud que, a partir de la invitación, surgía, es decir, bueno, ¿cómo articular estas dos cosas? ¿Cómo articular el liberalismo político con un gran intervencionismo económico que vele por los más débiles y que a su vez permita la libertad de política, pero también económica, ¿verdad? Y bueno, esa es, de alguna forma, la rara mezcla que logra el vallismo uruguayo en aquellas primeras tres décadas del siglo XX. La obra concreta de Valle de Ordoña es en un país, en un estado absolutamente débil, que tiene que implantar su poder, que tiene que implantar su organización y que tiene que modernizarse, es imposible de abarcar incluso en varias sesiones. A mí siempre, yo siempre presento la obra del vallismo, las características del vallismo, del modelo innovador del vallismo como a partir de algunos pilares, que yo les llamo los pilares, es decir, de cada una de estas cuestiones se desprenden varias acciones que algunas son legislativas, otros serán debates en la prensa, otros serán enfrentamientos políticos, bueno, en algunos habrá colaboración de determinados sectores, en otros habrá enfrentamientos, en fin, pero estos son, de alguna forma, los pilares que definen, o que nos ayudan a tratar de abarcar, de alguna forma, la obra del proyecto. El orden no es de importancia, simplemente se me fue ocurriendo para ordenar las ideas, la secularización, la educación, la protección social, la intervención del Estado en la economía, el humanismo, la libertad política y la democracia. Algunas características de estos pilares, la secularización, que se traduce, como digo, en leyes, en acciones, en luchas políticas, en batallas políticas. Por ejemplo, la secularización del Estado, la construcción del Estado laico fue una de las principales banderas de Madrid, y el enfrentamiento con la Iglesia a principios del siglo XX fue de una violencia retórica desusada en toda América Latina. Cuando jura por segunda vez, nosotros, la constitución de 1830, que es la que nos regía antes de la del XVII, tenía, como muchos países de América Latina, asociada la Iglesia con el Estado. la religión oficial era la religión católica, y por lo tanto, el juramento presidencial estaba compuesto de un juramento ante Dios y ante la Biblia. Valle de Ordóñez empieza en su segunda presidencia, bueno, a partir ya del mismo día que asume, dice, bueno, yo cumplo con esta formalidad que no tiene ningún valor y realmente me comprometo por mi honor y a defender los intereses de la República. Eso genera, obviamente, hay que ubicarse, eso no genera ningún problema hoy, pero hay que ubicarse en 1911 que un presidente electo de alguna manera cuestione la constitución de esa manera con esos valores tan arreglados. Diferentes decisiones legislativas o decisiones gubernamentales prohíbe los honores militares en las ceremonias de honores militares la presencia de la cruz, de la Biblia, de los curas o de lo que fuera de la Iglesia deja de participar en las ceremonias vinculadas a los honores militares. Escribe un decreto en 1906 de quitar los crucifijos de los hospitales públicos que genera un debate enorme con algunos de sus, con Rodó, por ejemplo, uno de sus principales aliados en aquel momento que genera una reacción conservadora impresionante. Hay un libro fascinante, Liberalismo versus Jacobinismo, ¿no? Los intelectuales de la época contrario, ya vayan a los que acusan de jacobinista por ser tan intolerante y tan anticlerical. Eso genera un debate, como digo, enorme, un debate intelectual enorme y son acciones concretas que parecen de menor importancia pero que van generando toda una conciencia social alrededor de la importancia de mantener la laicidad o de generar un estado en la prensa. Implacable predica en la prensa. Él escribe, lo traigo como una mención, vale la pena realmente, él escribe en un editorial el domingo de Pascua de 1906, el propio domingo de Pascua de 1906 se escribe en un editorial en el diario El Día de su puño y Letra en donde establece todo un estudio acerca de por qué Dios no existe, por qué Jesús es una mentira y la resurrección y todo lo que se festeja el domingo de Pascua él lo niega contundentemente y dice que en realidad todo el mundo ha sido víctima de un engaño de la iglesia y que Jesús no existe y que la resurrección no existe. Insisto de ubicarnos en 1906 con el arraigo de una religión católica en América Latina. El divorcio las leyes las diferentes leyes de divorcio que él va promoviendo a lo largo de sus diferentes presidencias el considerar el matrimonio como una sociedad conjugal nada más eso es un contrato el divorcio el matrimonio en Uruguay desde 1880 y pico pero sobre todo en el periodo de Valle adquiere la característica de la de contrato también media el amor pero en realidad desde el punto de vista del Estado debe ser considerado como un contrato esa decisión y las diferentes leyes de divorcio provocaron indignadas reacciones de las propias mujeres que juntaron firmas para oponerse a una supuestamente una digresión de la familia que estaba por detrás de Valle de Ordoñez mismo también vinculado con el divorcio Valle de Ordoñez convivió con su mujer en aquel tiempo sin casarse tuvo hijos sin casarse y un escándalo un escándalo bueno por eso mismo un escándalo convivió tuvo hijos y legisló a favor de la posibilidad del divorcio legisló a favor del reconocimiento del Estado por parte de los hijos legítimos es decir mucha gente lo acusaba de decir bueno que está legislando para regularizar su propia vida cuando en realidad era todo parte de la predica bueno la separación formal de la Iglesia del Estado que se consolida entonces como en la Constitución de 1917 ese proceso de reforma que ya había mencionado y que finalmente digamos que se traduce en la creación de un Estado y una moral laica Uruguay si no me equivoco no conozco pero debe ser uno de los pocos países en América Latina que tiene una ley de 1925 y por eso hablo de la trascendencia de Valle de Ordóñez a pesar de sus presidencias que tiene una ley vigente por la cual se renombran los feriados vinculados al catolicismo por ejemplo en Uruguay no existe la Navidad por ley sino que existe el Día de la Familia no existe la Semana de la Semana Santa sino que por ley se llama Semana de Turismo no existe el Día de Reyes sino que existe el Día de los Niños y eso es una ley una ley que está vigente y que eventualmente trae consecuencias en caso de que alguien no lo cumpla hasta ese punto llega la afirmación de la creación de un Estado y de una moral larga así que el aspecto de la secularización como vemos es un aspecto más que importante la educación siempre sostuvo que la única manera de generar una sociedad integrada y una sociedad igualitaria era a partir de la educación de la extensión de la educación concretamente entonces extiende la gratuidad que ya venía en la escuela primaria en todos los niveles primaria, secundaria y universitaria extiende la enseñanza secundaria a partir de la sección femenina las mujeres no estaban contempladas en la sección femenina y la extiende al interior del país los liceos departamentales amplía las facultades y las disciplinas universitarias extiende el concepto de educación y de la importancia que la educación tiene en la convivencia social a actividades colaterales como la educación física como la actividad cultural y musical crea la comisión nacional de educación física de la cual él siendo presidente de la república se establece como primer presidente de esa comisión también para generar la conciencia de que el deporte era una forma de generar una convivencia social adecuada funda la orquesta sinfónica funda la escuela de arte dramático piensa en la atención ya en aquel tiempo en la atención a las discapacidades por ejemplo funda a principios del siglo XX un instituto de ciegos instituto de enseñanza para ciegos pionero en la región sin duda o sea que la educación tiene también en la obra en el proyecto innovador de Valle Bordoñez una presencia fundamental él está convencido que la creación de esa sociedad que imagina igualitaria libre parte a partir de se construye a partir de una población educada bueno la protección social quizá uno de los más destacados aristas del proyecto Valle Bordoñez infinita cantidad de legislación y de acciones la ley de 8 horas establecida en 1905 la protección a los ancianos pensiones a la viejez leyes de jubilación y condiciones de retiro insisto en esto que es importante eso es un proyecto innovador que se da en aquellas primeras tres décadas pero que con altibajos se sigue profundizando aún hoy la protección social a los ancianos ha ido incrementándose a lo largo de todo el siglo XX a pesar de algunos altibajos vinculados al proceso económico pero hoy todas las personas aunque no hayan trabajado nunca en su vida nunca en su vida hayan trabajado a los 70 años se presentan ante los organismos públicos y tendrán entonces una jubilación que les permitirá mínimamente seguir adelante con su vida esas pensiones a la VG fueron establecidas en 1906 y nunca se cambiaron la protección a la mujer como ya mencioné el divorcio la licencia maternal la ley de la silla la ley de la silla ¿qué era la ley de la silla? la obligación de todos los establecimientos comerciales de que tuvieran sillas para que las mujeres pudieran sentarse si estaban embarazadas o si se sentían indispuestas protección a los niños la prohibición del trabajo a menores de 13 años la regulación del trabajo infantil el reconocimiento de los ilegítimos fuera del matrimonio como les había mencionado bueno la protección obrera repito ahí lo de arriba la ley de 8 horas la indemnización por despido la previsión de accidentes de trabajo el reconocimiento del derecho de huelga el derecho de huelga está reconocido en la constitución del Uruguay hasta hoy la última constitución la última reforma del 96 contempla el derecho de los trabajadores asociados a hacer una huelga y a ser protegidos por el Estado en la consecución de esa huelga otras medidas ustedes dirán el reglamento de ferias en toda la ciudad de Montevideo los que lo conocen saben que dividido por barrios en determinados días de la semana hay una tese de mercado callejero libre de impuestos para evitar el abuso del comercio establecido y acercar productos naturales frutas y verduras a un precio no sonable protegido por el Estado un reglamento que viene de 1907 que es una de las características principales de cualquiera que visite Montevideo va a andar por los barrios y va a haber dos o tres cuadras cortadas en el tránsito todos los días de la semana en donde allí se genera un mercado informal entre comillas pero regulado y protegido por el Estado para evitar los abusos del comercio que pudieran darse en fin la protección social como vemos es otro de los elementos que quería destacar la intervención del Estado en el plano económico en tres principales áreas o tres principales que me atiende como él llamaba la lucha contra el empresismo inglés era el término de la época todos sabemos también las principales capitales de toda América Latina el desarrollo económico de América Latina en el siglo XIX fue a partir de la inversión inglesa en ferrocarriles en seguros en fin en otras entonces a partir de allí en esa lucha él decide nacionalizar y monopolizar los seguros el tema de la nacionalización vaya si está presente en América Latina hasta hoy monopolio en los seguros de los ferrocarriles del Estado de la Marina Mercante monopolio del alcohol y del tabaco los debates actuales acerca de nuestra compañía petrolera que también tiene en su lleno el monopolio de la producción de alcohol en Uruguay no logró la del tabaco eso fue una cosa que no se logró pero bueno la UTE que es la empresa pública monopólica de energía eléctrica en Uruguay nadie puede producir ni distribuir energía eléctrica salvo que sea esta empresa fundada en 1913 una red de carreteras que en la imposibilidad de competir y de expropiar las compañías de ferrocarriles inglesas por la incapacidad del Estado de recursos del Estado propone un plan de obras de obras públicas que establece una red de carreteras paralelas a las vías eso es una cosa que se mantiene si van a Uruguay van a ver las vías férreas que están todas con una carretera al lado despegada y en donde se genera ese plan para competir con los precios de las compañías inglesas el puerto de Montevideo que también es nacionalizado esa lucha contra o sea esa lucha por las nacionalizaciones de los capitales extranjeros entonces no es una lucha contra el capital al estilo de que más modernamente vemos de los modelos populistas en general en América Latina sino es el convencimiento de que la única forma de que los servicios públicos los servicios esenciales públicos lleguen igualitariamente democráticamente a todo el Estado a toda la población es a partir de la garantía del Estado de que no va a funcionar con fin de lucro y allí ahora después quiero hacer una pequeña digresión con respecto a las empresas públicas de la actualidad otra otra cuestión la estatización de los bancos el Banco República que finalmente es completamente estatizado el Banco Hipotecario del Uruguay bueno allí la ampliación del Ministerio también vinculado a la creación de una independencia de la economía y de un agrandamiento de las funciones del Estado y por último una fuerte convicción en el vallismo de que era necesario en un país tan pequeño con pocos capitales generar desde el Estado la investigación y la apertura de nuevas actividades industriales por eso se crea un Instituto de P con el Instituto de Química Industrial un Instituto de Geología y Performaciones un frigorífico nacional ante la escasez del capital privado eventualmente ante la falta de dinámica del capital privado se utiliza la intervención del Estado para generar esas nuevas actividades otro de los pilares es el humanismo ya mencioné una de las vertientes del humanismo la ley de protección de los más débiles la abolición de la pena de muerte en 1906 también un debate muy interesante a partir de ello prohibición de corridas de toros y de todo tipo de castigo animal las carreras de gallos todo tipo de las riñas de gallos todas esas cosas todas esas actividades estaban vinculadas a este pilar que yo llamo del humanismo de Valle de Valle la prohibición del boxeo como actividad que degrada al ser humano en términos generales y bueno las leyes de divorcio general que apuestan a mejorar la posición de la mujer en una sociedad completamente patriarcal y machista como es la sin duda la del principio del siglo XX podemos discutir eso en la actualidad todavía así que principio del siglo XX ni hablar el humanismo estaba presente y de alguna manera se traduce a todos los demás pilares porque Valle de Valle dice bueno quienes son los más débiles de la sociedad la protección de los débiles quienes son los más débiles son los de que por razones humanas evidentemente son los viejos los niños y las mujeres entonces ese humanismo que trasciende toda la 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 y no los pobres ¿eh? ¿no los pobres? sí bueno los pobres no los pobres no están en no como pobres sino con la protección del trabajador es decir dándole no no como una como una lucha está muy bien eso no como una lucha contra la pobreza sino como una búsqueda de garantías para que la persona primero se eduque y luego pueda trabajar en condiciones en condiciones normales y y con derechos establecidos la pobreza en el proyecto de Valle no está enfocada como tal sino como la generación de condiciones que el Estado le da accede a servicios públicos de calidad a un precio razonable tiene educación gratuita en los tres niveles de calidad también tiene amplia participación política amplia toda la que quiera amplia participación política y tiene protección laboral y social en caso de que la necesite ese es digamos ese es el paraguas que defiende a los pobres por último la libertad y la política y la democracia la organización del partido de abajo hacia arriba como ya mencioné la socialización temprana de los inmigrantes esto es una cuestión importantísima en varios nordomías Uruguay como muchos de los países de América Latina se forma a partir de olas de inmigrantes europeas básicamente Uruguay particularmente en los primeros años nosotros Uruguay duplica la población en las primeras dos décadas del siglo XX socialización temprana inmediatamente se integra a la vida política su mano derecha Domingo Arena era un inmigrante italiano que había venido a Uruguay hacía pocos años inmediatamente se vincula con Valle de Ordóñez y hace una larga carrera política con él durante varios años la educación universal para la construcción de ciudadanía como mencionaba anteriormente el apego a las normas y a las instituciones la propuesta de colegiados los apuntes proponiendo como dije hace un rato la dilución del poder diluir el poder para evitar los personalistas el sufragio universal y secreto propuesto por Valle de Ordóñez en aquel tiempo la representación proporcional la predica constante a través de la prensa el día el diario del Vintén como les mencionaba y la reforma constitucional de 1917 que finalmente establece una democracia plena y que luego se consolidará a lo largo de las siguientes décadas si tuviéramos que buscarle a algunos porque nada es perfecto yo reconozco mi adhesión al modelo vallista pero cuáles son las limitaciones bueno Valle de Ordóñez a pesar de haberse metido en cuanto rincón de la organización del Estado y de la organización de la sociedad pudo no pudo encarar adecuadamente la incapacidad tuvo una incapacidad de reformar el modelo de producción agrícola ganadera en Uruguay no pudo con el problema del latifundio y del minifundio no pudo no puede hoy Uruguay no ha podido hoy con el problema del latifundio y del minifundio hoy existen grandes extensiones de tierra que producen de manera completamente improductiva y pequeñas extensiones de tierra que producen reforma productiva pero que no alcanzan para que la gente se pueda desarrollar económicamente así que la incapacidad de reformar el modelo de producción agrícola ganadera es la gran limitación Uruguay a lo largo de todo el siglo XX sigue viviendo y eso es una cosa que lamentablemente creo que no estamos cerca de combatir sigue viviendo de los ciclos económicos del precio internacional de los productos que exportan eso es así nuestra última década de bonanza estuvo asignada por un precio astronómico de la soja a nivel mundial que valió durante 4 o 5 años el doble de lo que valió históricamente y eso es lo que permite luego que el Estado distribuya y todo lo demás esa es una incapacidad notoria que cuando el ciclo económico cae el modelo cae no cae desde el punto de vista completo pero se debilita porque no hay un modelo de producción genuino el medio urbano muy desarrollado Valle de Ordoñez era como digo un liberal un europeo un hombre urbano por definición y por lo tanto desarrolló enormemente el medio urbano en contraste con un medio rural trazado que es de que le da la riqueza al país esa dicotomía que como dije surge nuevamente ahora a partir de estas protestas sociales que se generan a partir del campo es bueno el campo el medio rural sigue siendo un medio atrasado en comparación con la ciudad pero es el que aporta la mayor riqueza y allí hay una cuestión que no se ha saldado y que no logró saldar este modelo la confianza llega en que la extensión de la educación y el sufragio universal es la cura de todos los males sociales efectivamente es una parte importante pero luego la historia demostró que no necesariamente con gente educada y culta se logra libertad y democracia no sé si conocen una vieja historia de cuando termina la dictadura en Argentina que Alfonsín hace un presidente electo de Argentina hace un memorable discurso en donde dice con la democracia se come con la democracia se vive con la democracia bueno eso es más de retórica que otra cosa y bueno y después su gran lucha por ese colegiado por ese sistema de gobierno colegiado que termina fracasando en momentos de crisis este primer colegiado que se funda en 1917 a partir de su lucha inicial fracasa rotundamente con la crisis de 29 en donde la crisis de 29 a nivel internacional en América Latina termina con los estados de las repúblicas oligárquicas o el desarrollo hacia afuera y quiebran modelos viene una dictadura un quiebro institucional etcétera luego se establece nuevamente en plena bonanza en los años 50 y luego cuando la bonanza cae 58-59 revolución cubana movimientos de izquierda movimientos guerrilleros el colegiado vuelve a caer y se vuelve al presidencial es decir estaba es verdad que había una vocación por diluir el poder pero ese poder diluido no fue capaz de enfrentar los momentos de tensión política que hubo en Uruguay a lo largo de siglo XX ¿cuál es el legado? ¿cuál podríamos decir o puedo someter a opinión que es a la opinión de todos que es el legado del vallismo? bueno el valor que en Uruguay tiene la democracia política no nos imaginamos en Uruguay una organización social que no sea a partir de la libertad absoluta de las elecciones de los partidos de la libertad de expresión acaba de salir hace unos 15 o 20 días un informe de Freedom de Freedom no me acuerdo de la institución ahora un índice que pone a Uruguay entre las primeras 5 un índice de democracia ahí está en las primeras 5 democracias plenas del mundo ese valor ahí está ese valor es un valor que claramente es un legado del vallismo a partir de toda su lucha su prédica tengan en cuenta que cuando se reforma la constitución del 17 la constitución del colegiado eran 9 miembros que se elegía uno por año o sea Uruguay votó desde el 17 todos los años hasta el 29 a lo largo de 12 años había elecciones nacionales todos los años un ejercicio democrático con participaciones no obligatorias de más del 85% nosotros la participación del electorado en Uruguay a partir de la constitución del 17 es más del 85% sin que sea obligatorio después se vuelve obligatorio y más adelante pero aún sin ser obligatorio más del 85% de la gente va a votar en Uruguay se vota hasta por por cualquier cosa ese es un honor la lucha pacífica de los partidos opuestos notoriamente luego de la revolución del 4 se establece una nueva lucha que anteriormente era por las armas se establece una lucha que es política netamente política de una enorme violencia y de una enorme violencia retórica si se quiere pero que siempre es política y siempre es entre partidos opuestos la extensión de la educación uno de los pocos países seguramente en donde la educación abarca tantos lugares y es tan gratuita como la nuestra tiene algunos problemas ahora más modernamente pero sigue teniendo una enorme extensión la educación eso es seguramente un paralelismo que se puede hacer con el modelo cubano también la educación es parte de supuestamente el legado del modelo el papel del Estado como árbitro de conflictos sociales otra cosa que ha sido un legado como les decía las pensiones en la vejez no se derogaron nunca cada vez que hay una huelga un conflicto de intereses entre trabajadores y empresarios allí está el Estado mediando no imponiéndole a nadie sino mediando interviniendo siempre tratando de ver cuál es el más débil no siempre el trabajador es el más débil casi siempre pero no siempre hay organizaciones sindicales que son extremadamente poderosas y que de repente enfrentan en conjunto a pequeños comerciantes o a pequeños empresarios que se sienten bueno y así está el Estado garantizando la igualdad y el conflicto social garantizando que el conflicto social no llegue a mayores la intervención en la vida económica y social como ya vimos la construcción sin duda de una sociedad integrada de clase media de pequeños propietarios libera y con justicia social siempre ajena a los radicalismos hay una obra de Regal de Azuga que es un intelectual muy conocido en Uruguay que llama en Uruguay la sociedad amortiguadora o sea en Uruguay todo se amortigua la revolución es que no hay revolución justamente esa es la la cuestión en Uruguay si ustedes lo comparan con Argentina con Brasil con Chile con Venezuela o con Cuba o con el lugar de América Latina que quieran en Uruguay siempre el radicalismo hubo momentos de violencia hubo una guerrilla hubo todo lo que ya más o menos sabemos pero el nivel de violencia y de radicalismo siempre es menor que en el resto de la región y ese es otro de los legados que yo considero personalmente que es un legado bueno a modo de conclusión entonces para no ocurrirnos más la experiencia del vallismo es una experiencia relativamente excepcional en América Latina como comentaba previamente esta conjunción de lograr una democracia plena en un estado con un nivel de intervención económico y social importante etc es una es una experiencia relativamente excepcional en América Latina sobre todo por el momento en que se da Valle de Ordoñez de alguna manera a lo largo de este pequeño repaso nosotros quizá podamos decir bueno esto es un estado de bienestar pero un estado de bienestar antes de que Keynes siquiera lo mencionara en los años 30 ya Uruguay estaba intentando ser un estado de bienestar que logró medianamente de acuerdo a sus posibilidades y a su relativo poder económico hay desde mi punto de vista desde el punto de vista de algunos investigadores hay una relativa hay una relativa subestimación o desconocimiento del modelo vallista de la importancia creo yo del modelo vallista que no es que sea importante conocerlo solamente por como sino por lo que logró en un continente marcado por la violencia y por modelos populistas o autoritarios que se continúan que se continúan a lo largo del siglo XX creemos que existe una posibilidad entonces de perspectiva comparada en ese sentido de decir bueno como el vallismo fue capaz en aquellos años del siglo XX en aquellos primeros años del siglo XX con estados tan débiles y con movimientos políticos tan todavía sin delinear como fue capaz de crear una sociedad que trascendió crisis trascendió momentos trascendió revoluciones trascendió determinados momentos de tensión y que hoy hoy en día gran parte del Uruguay se sigue considerando en algún sentido vallista el partido que Valle representó el partido colorado es un partido que hoy es casi testimonial está luchando por sobrevivir a pesar de que fue gobierno de los 170 años que tiene Uruguay independiente seguramente fue gobierno 130 pero a pesar de eso el partido colorado hoy está luchando por su sobrevivencia sin embargo el vallismo sigue estando extremadamente presente el partido de gobierno y la izquierda frente amplio se siente de alguna manera este bueno heredera de ese del vallismo de una parte así que yo creo que existe como decía una posibilidad de perspectiva comparada en la medida de que este modelo que tiene algunos años está tan vigente hoy todavía en una sociedad mucho más moderna y que le permite a la sociedad moderna seguramente por aquel legado discutir hoy como saben que discute la legalización de la marihuana el establecimiento del matrimonio igualitario con total naturalidad y con debates por supuesto pero sin que eso llegue a ninguna a ningún conflicto ni a ningún radicalismo un lugar en donde para discutir estas cosas vinculadas a la ley del aborto al divorcio a cuestiones de estas la iglesia no tiene ningún ninguna opinión que dar y si la da bueno que la dé es decir no es el tipo de sociedad absolutamente laica y en fin allí hay una posibilidad de comparar entonces cómo fue posible que esto trascendiera a la norte bueno las características de América Latina entonces esto que decíamos vinculado a lo primero por qué hay una experiencia excepcional y por qué hay una posibilidad de comparar y bueno porque América Latina ha sido un continente de instituciones débiles y con grandes porciones de la sociedad política que no se incluyeron no pudieron o no quisieron incluirse yo no sé si bueno algunos deben conocer un poco el fenómeno del peronismo que termina incluyendo a la sociedad al resto de la sociedad argentina recién en el 45 nosotros los tenemos incluidos en el 5 en el 6 en el 7 ya estábamos haciendo ese ejercicio de inclusión social ¿no? este una sociedad igualitaria una sociedad inclusiva y bueno y como decíamos al principio complementa eficientemente la vigencia de las libertades con la consolidación de las igualdad que es hoy el vallismo de lo que hablábamos también con algunos colegas el vallismo en el siglo XXI hoy el partido de gobierno siendo una izquierda que tiene vinculaciones curiosas con Venezuela con la propia revolución que muestra simpatías con la revolución cubana que son muy cuestionables y que de hecho se cuestionan mucho pero hay un núcleo del partido de gobierno que se siente heredero del vallismo primigenio del vallismo original de este que estamos conversando y yo diría que eso es en parte así pero que de alguna manera la tensión que hay allí entre esa supuesta herencia en la actualidad que representa en la actualidad el partido de gobierno el Frente Amplio es que toma de manera muy firme y de manera muy fuerte la beta igualitaria del vallismo la vocación por el igualitarismo del vallismo pero no toma la vocación de libertad y la vocación del respeto por las instituciones allí hay un doble discurso en ese sentido que el vallismo en el siglo XXI está teniendo problemas el partido que lo que lo llevó adelante el partido que lo vio nacer está absolutamente debilitado y hoy con mayorías desde hace mucho tiempo ya ese es el tema de mi tesis de maestría y yo sostengo que el vallismo como sector mayoritario del partido de gobierno desaparece casi en los años 60 y 70 a partir de los procesos revolucionarios que se dan en Uruguay hoy un partido entonces con problemas de existencia y dominado por una cuestión ideológica relativamente alejada del vallismo el vallismo que permea en la sociedad uruguaya más allá de los partidos está dignamente representada en su eta igualitaria en el frente amplio pero dudosamente representada en la condena a regímenes como el de Venezuela como el de Cuba como el de Ecuador cada vez que hay que salir a condenar esas cosas que notoriamente como vimos en el vallismo estaban de antemano condenadas cuestiones que no respetaban las instituciones y que no fueran por la vía de la democracia plena bueno eso no está representado eso está representado débilmente muy débilmente por ejemplo el frente amplio ha debatido hasta el casallo en los últimos años emitir una condena clara y categórica contra Venezuela y no ha logrado no lo ha logrado tampoco lo ha logrado contra la revolución cubana ni contra la dictadura de Cuba no lo logra no lo logra cuando seguramente si esto respetara esta otra beta del vallismo la condena estaría arriba de la mesa al otro día justamente por todo lo que hemos mencionado ¿por qué el vallismo nos preguntábamos entonces si es una experiencia relevante para pensar la transición la tan anhelada transición en Cuba y bueno porque representa una socialdemocracia posible y moderna y porque el vallismo se encuentra en las antípodas de las cuatro experiencias trágicas de la historia de la región América Latina se puede explicar en dos palabras a partir del populismo del marxismo del militarismo o de la democracia oligárquica diferentes etapas en diferentes momentos en diferentes lugares bueno el Uruguay quizás sea el único país que se mantuvo por fuera de todas estas experiencias intentos transformadores son modernizadores la experiencia pinochetista en Chile no hay duda que transformó a Chile bueno pero por una vía un poco grosera por decir algo no hay duda que la revolución cubana transformó a Cuba no hay duda pero también a partir de englobada en una de estas de estas cuatro experiencias no hay duda que Bolivia Ecuador y Venezuela han sido transformadas por el populismo o que más allá para no hablar de la actualidad que Brasil fue transformado por el populismo de Vargas o que Argentina fue transformada por el populismo de Perón no hay duda de eso pero insisto en esta cuestión que me parece que es la más importante a la luz de estas reflexiones de la beta absolutamente democrática y liberal del vallismo o del proceso de Uruguay hubo una dictadura militar en Uruguay sin embargo la hubo sin embargo la hubo en los años 70 y como respuesta a bueno todo ese fenómeno pero fue comparativamente la más breve y la salida es particularmente interesante la salida es particularmente interesante de la dictadura uruguaya en el año 80 el gobierno militar en el apogeo de su poder propone a la sociedad uruguaya una nueva reforma constitucional una reforma constitucional que de alguna manera valida la participación del ejército en el gobierno de ahí en más lo mismo que hizo Chile bueno en Chile ganó ese plebiscito y en Uruguay perdió por abrumadora mayoría en una campaña que por supuesto estaba prohibida la campaña por el no a la reforma estaban perseguidos y proscritos todos y presos todos los líderes políticos de todos los partidos y aún así el legado de la importancia de la vida democrática que es el legado uno de los legados principales que yo me afilio a que tiene el vallismo terminó permeando la sociedad de tal forma que no necesitó ningún liderazgo para ir a rechazar la reforma que proponían los ministros era como una cosa que salía naturalmente hay historias yo no la viví casi pero hay historias que cuentan nuestros mayores de que se elaboraron maneras completamente imaginativas de hacer campaña por el no por ejemplo en un día de sol tener los limpias para brisas prendidos de los autos todo el tiempo en los baños escribir chiquito no sin que nadie lo viera bueno en fin reuniones familiares los políticos los líderes políticos que hacían tenían un cumpleaños todos los días entonces un cumpleaños de una sobrina de una nieta porque eso sí se podía hacer pero en realidad eran mentiras en realidad que lo que se hacía era juntarse y decían no es el cumpleaños de mi sobrina y entonces iba un político invitado y conversaba con los ciudadanos etcétera ese fenómeno es sí de ninguna manera Uruguay también estaba mentido en América Latina y como siempre dice decía Jorge Valle en los años de la crisis decía bueno no nos podemos mudar de barro estamos acá Uruguay está acá no podemos mudar y efectivamente dos por tres el efecto contagio está en la revolución cubana en esos años 59 cuando Sanguinetti iba bueno eso después se terminó metiendo en Uruguay a pesar de que el Che Guevara dio yo no tengo ahora el audio pero el Che Guevara dio una conferencia en la Universidad de la República y dijo con todas las letras de que el único país de América Latina un poco dándome la razón que en el único país de América Latina donde no era necesaria la revolución era en Uruguay porque era él dijo más o menos así me precio de conocer América Latina como nadie el único lugar donde todo es posible por la vía democrática es en Uruguay quiere decir que hacer una revolución aquí sería una tontería en la medida que después que se tira la primera bala nunca se sabe cuál es la útil recibió gucheos de parte del público que ya estaba convencido de que la vía la violencia era el camino pero sí efectivamente cae en esas grandes corrientes pero yo por lo menos sostengo e insisto en que de una manera diferente de una manera menos radical que en el resto de América Latina bueno represento entonces pongo allí una una referencia intensa ¿cómo remisa para o cómo podríamos pensar esto en comparación o bueno no se trata entonces como decía Sebastián al principio entre discutir sobre libertad o igualdad o entre capitalismo y populismo no es esa la discusión que debería darse en Cuba en Venezuela en los lugares que hoy tienen este problema sino en construir un consenso sobre la necesidad articular un estado de bienestar eficiente es decir y un segundo consenso será después entonces ¿cuáles serán las características de ese estado de bienestar? ese debería ser o por lo menos desde el punto de vista que aporta el ballismo ese debería ser el verdadero el verdadero eje de una transición en una en una en sociedades cerradas como lamentablemente hoy todavía se mantienen en América Latina en el caso particular de Cuba y de Venezuela pero de Cuba de mucho más que entonces no es discutir entre libertad o igualdad o entre capitalismo y y populismo o socialismo o marxismo o como queramos llamarle sino en articular desde el punto de vista social las diferentes bueno me quedo por ahí y bueno no sé creo que fue poco este aplausos 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 aplausos